Toto cariño que tal pues ya lo sé carichi sabéis lo que nos ha pasado y que nos hemos quedado sin galletas para desayunar y está mirando está como blandito así que qué quieres cariño que te hago unas galletas te gustan las campurrianas pues vamos a hacer unas campurrianas hoy vamos a hacer campurrianas vale Toto mira cómo ve el rabito mira mira hoy hoy el Toto pues vamos a poner las campurrianas Toto venga vamos a ello bueno carichis pues ya sabéis que al principio de cada receta pues presentamos la mise en place que es una pasada de términos sabéis entonces bueno os voy a pasar a decir nuestros ingredientes a ver tenemos harina tenemos azúcar moreno tus ojos cantidos no naino no naino tenemos almendra molida mantequilla tenemos dos huevos que nos falten que no hay para acabar con la receta hombre tenemos levadura esencia de vainilla leche y una pizca de sal pues nada vamos a por nuestro primer paso bueno carichis pues en este primer paso lo que hemos hecho ha sido juntar los huevos y el azúcar y batirlos muy bien hasta que espumen hasta que aumenten un poquito de volumen y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la mantequilla que la hemos derretido vale con cuidado no es la gracia vale tener en cuenta que estoy que irlo batiendo porque si no pues echáis una mantequilla caliente sobre el huevo y paisen colores vale y después le vamos a añadir la leche con la vainilla bueno carichis a esta mezcla que ya teníamos de los huevos de azúcar moreno la mantequilla la leche y la levadura le hemos añadido también la un poquito de sal y la almendra molida y lo hemos mezclado para que se integre y ahora lo que vamos a hacer es tamizar la harina si no tenéis un tamizador con un colador vale lo podéis hacer estupendamente vale que es hacer esto vale bueno pues voy a ver si acabo hija que esto parece que estoy echando la nieve para el Belén bueno carichis pues este es el resultado de tamizar la harina y la levadura en toda la masa vale lo mezclamos bien y ahora el siguiente paso es ponerle un film y dejarla reposada en la nevera unos 30 minutos pues nada vamos a que hago yo mientras pues me voy a retocar bueno pues aquí tenemos nuestras campurrianas hemos hecho porciones de unos 25 gramos las hemos dado forma ovalada y las hemos aplastado un poquito tenemos el horno precalentado a 200 grados y los vamos a hornear unos 15 minutos ya hemos sacado nuestras campurrianas ya veis que doradito tienen que maravilla para que le quito un poquito de luz para que veáis como están de doraditas y las hemos puesto a que se enfríen en una rejilla esto es importante porque si no cogen humedad para abajo y se ablanda bueno carichis pues aquí estamos con las con el toto con nuestras campurrianas mirar qué pintaza tienen divinas divinas todas oye toto toto hace el favor que no llegan al desayuno por favor bueno pues nada voy a ver si las guardo porque si no este perro se las come todas vosotros seguidme en mis redes sociales vale un besito a todos y nos vemos en la siguiente receta chao